¿Listo? Bueno, pues vamos a empezar muy puntuales para aprovechar de mejor manera el tiempo. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y su participación el día de hoy. Les doy la bienvenida a este diálogo intergeneracional que tiene como propósito que las y los adolescentes puedan conversar con representantes de la Comisión para el Seguimiento de Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. Entonces, primero que nada voy a presentar quiénes van a estar hoy participando como panelistas para pues agradecer que están por acá. Por parte de Conalep nos acompaña hoy Georgina Rebeca Hernández Peredo de Morelos. Hola Georgina, ¿por ahí andas? Sí. Perfecto. También está por parte de los difusores del Sistema Nacional DIF, Zed Azael Oseguera Núñez de Jalisco. Zed, ¿estás por ahí? Sí. Muy bien. Hola Zed, muchas gracias. También nos acompaña Kirstie Isabela Herrera García. Ella es de Mérida y es de la Asociación de Scouts de México. ¿Kris? Sí. Perfecto. Y también está por otra parte Alessandra Yanis Lara Iracheta. Ella es de Chihuahua y representa a la colectivo Niñas en Resistencia. Yanis, muchas gracias por ahí. Y también está Elizabeth Zavala. Ella es de Michoacán y está representando a la Red por los Derechos de la Infancia a México. Entonces, Elizabeth, también te veo. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar el día de hoy. También por parte de la Comisión para el seguimiento, es decir, como parte de las autoridades, tenemos a Dinora Ugalde. Ella es coordinadora sectorial de igualdad de género y programas transversales de la Secretaría de Educación Pública. Dinora, muchas gracias por acompañarnos. Está también Agustín López González. Él es director de determinantes sociales de salud para la infancia y la adolescencia del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, Agustín. Y también está Regina Castro Traúl Sen. Lo dije bien, espero que lo haya dicho bien. Ella es directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, Regina, también por acompañarnos. Antes de iniciar y de dar un poco la metodología de cómo vamos a trabajar hoy, nada más quería recordar que justo este ejercicio se enmarca en el proceso que el Gobierno de México inició para presentar su sexto y séptimo informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, pues como parte de este proceso de elaboración, se elaboraron estos procesos de consulta en donde ustedes nos ayudaron, muchísimas gracias, diciéndonos su opinión respecto a cómo México estaba cumpliendo con sus recomendaciones. Sin embargo, antes de platicarles más sobre cuáles fueron los resultados de estas consultas, le voy a dar la palabra a Christopher Ballinas. Él es director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien funge, la Secretaría de Relaciones Exteriores, funge como la coordinadora de la Comisión para el Seguimiento de Recomendaciones. Entonces, en esa calidad, Christopher, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, Fátima. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este diálogo intergeneracional con niñas, niños y adolescentes sobre el sexto y séptimo informe de México respecto de la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño de Naciones Unidas. Este espacio representa una valiosa oportunidad para reconocer el relevante papel que tienen las niñas, niños y adolescentes en la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas sobre temas que les concierne y reconocerlos como agentes del cambio. Agradezco al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la organización de este evento. Ahí te veo, Ricardo. Buenas tardes. También quiero transmitir un cordial saludo de parte de la subsecretaria Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, quien ha sido sensible a este tema y ha promovido en los foros el respeto a los derechos humanos de esta población. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene un firme compromiso con la protección de los derechos humanos de todas las personas y en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad entre los que se encuentran las niñas, los niños y adolescentes. En ese sentido, se ha avanzado en atender lo establecido en los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ejemplo anterior es la inclusión de esta población en los procesos que lleva a cabo el gobierno ante organismos internacionales, quien sin duda, sin lugar a dudas, tiene información primordial para una mejor toma de decisiones, dándonos una perspectiva más aceptada sobre lo que es en realidad y así lograr un acercamiento aún más profundo a las problemáticas que enfrentan. La situación sanitaria generada por el virus de COVID-19 ha aumentado la probabilidad de violencia contra esta población y está obligado al gobierno de México a reforzar las acciones para repensar acciones en las que prevalezca el interés superior de las niñas. Agradezco a las niñas, niños y adolescentes aquí presentes que han sido partícipes de la integración del sexto y séptimo informe, su interés, aportaciones y sobre todo para por ser una guía imprescindible para determinar el camino a seguir por las acciones del gobierno. Decirles finalmente que nosotros enviamos puntualmente nuestro informe a final del año anterior y estamos a la espera de la respuesta del comité para seguir trabajando junto con ellos. Les doy otra vez la más cordial bienvenida, por supuesto les reitero el saludo del canciller Marcelo Urad desde la subsecretaria Marta Delgado y te paso la palabra de nuevo, Fátima. Muchas gracias Christopher. Perdón que no presenté también a Kirstie, no a Cris, ¿quién se me fue? Perdónenme por favor. Cris Cepeda de Morelos, él es de la Red Nacional de Adolescentes, ¿cierto? Y creo que nada más, ¿verdad? Estamos todos. Y Cristi Herrera de la Asociación Nacional de Scouts. Es que Cris, Cristi. Ah, perfecto, ok. Bueno, pues Cristi también, muchas gracias. Antes de continuar le voy a dar ahora la palabra a Patricia Aldana, ella es la directora de la Organización de Estados Iberoamericanos y Iberoamericanos aquí en México, quien además de que ha apoyado este proceso, también nos prestó esta plataforma para que nos pudiéramos encontrar el día de hoy. Entonces, pues le agradecemos muchísimo por toda la colaboración y le doy la palabra. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Fátima. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias por estar presentes el día de hoy aquí. Yo quiero evidentemente agradecer la invitación a formar parte de estos esfuerzos que se están realizando. desde el CIPIN a felicitar a través del licenciado Ricardo Buccio, a todo su equipo, a la comisión de seguimiento por los esfuerzos que están realizando para promover y proteger los derechos de la infancia, tomando en cuenta las opiniones de los niños, niñas y los adolescentes. Concretamente, felicito a todo el equipo que coordinó y a los que participaron para hacer posible que las consultas que van a presentar para identificar los avances y los retos pendientes fuera posible. De igual forma, los felicito por la organización de este diálogo intergeneracional que busca garantizar la participación permanente y activa de los niños, niñas y adolescentes. Resalto la importancia de la consulta donde se pudo dar voz a los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de alta vulnerabilidad, donde vemos que sus necesidades son diferentes y con quien tenemos más deudas pendientes. Para nosotros, como organismo internacional, los insumos de estas consultas son de vital importancia, así como estos encuentros intergeneracionales, ya que nos permite tener un mejor entendimiento de lo que están viviendo y, con base en ello, poder crear nuevas acciones y generar sinergias con los diferentes actores para hacer cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño. Es importante involucrarnos a ustedes para considerar sus opiniones y propuestas. Escuchar de primera mano nos permite ser sensibles a sus necesidades, intereses y, además, sus preocupaciones. Los retos y avances pendientes en materia educativa identificados en las encuestas nos hacen compartir algunos de los objetivos que tenemos desde la OEI, como es buscar una educación de calidad, equitativa e inclusiva, buscando que la educación sea universal y, tal como lo menciona uno de los objetivos de desarrollo sostenible, no dejemos a nadie atrás. Con esta pandemia, los tiempos han cambiado, así como sus preocupaciones e intereses. Las brechas se han incrementado, las diferencias ahora están más visibles que nunca. Me gustaría resaltar la importancia que le dan a las consultas a los temas de violencia, educación y participación, temas prioritarios. Tienen mayor número de propuestas, por lo que vimos. Desde la OEI hemos venido trabajando por el bienestar y los derechos indeludibles de las infancias en la región, a través de estrategias y programas que favorecen el acceso a una educación de calidad inclusiva y equitativa, a la cultura, al esparcimiento, a la ciencia y a la tecnología, aspectos que son indispensables para el desarrollo del pleno desarrollo humano. No me queda más que agradecer a todos y a toda su presencia y colaboración. Además, estamos a la orden desde la OEI. Cuentan con nosotros como aliados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, también está por acá Ricardo Bucio, que es el secretario ejecutivo del CIPINA, que una vez que concluyamos el diálogo nos va a dar un mensaje. Entonces, gracias Ricardo, que también andas por acá. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que nos truje el día de hoy. Nada más antes quería como platicar un poco sobre cuál fue el objetivo de la consulta que se elaboró. Como bien mencionaba antes, los resultados de la consulta se agregaron al informe como un anexo. Es decir, que el comité va a tener oportunidad de revisar con mucha más precisión qué fue lo que las y los niños, niñas y adolescentes opinaron sobre cómo México ha cumplido o no con sus recomendaciones internacionales y con las obligaciones que tiene en este sentido. Entonces, esta consulta tuvo dos momentos. Es decir, en un primer momento se consultó a niñas, niños y adolescentes que habían tenido situaciones difíciles. Es decir, que estaban o pertenecían a un grupo en situación de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes indígenas, trabajadores, migrantes, refugiados, LGBTI, etc. En otro momento se consultó a adolescentes organizados como ustedes que también pudieron dar su opinión respecto a cómo se estaba avanzando en este cumplimiento. En ese sentido participaron 66 grupos organizados de 29 entidades federativas que dieron un total de 2.752 niñas, niños y adolescentes. Sabemos que eso, a comparación de la cantidad de niñas, niños y adolescentes que hay en México, pues es muy poquito, pero la intención era poder tener una representación respecto de lo que opinaban. Entonces, bueno, niñas, niños y adolescentes en realidad tuvieron, el resultado concreto de esto fueron 792 propuestas sobre cómo se podía mejorar y cómo se podía avanzar en temas específicos relacionados con educación, medidas para la igualdad sustantiva, la participación, políticas públicas, la recreación y cultura, los servicios de salud, la supervivencia y desarrollo y la violencia. Entonces, eso obviamente englobaba un montón de otros temas, pero que fueron los que a nosotros nos ayudaron para poder tratar de decir qué estaban haciendo las autoridades sobre esos temas en específico, pensando en que la convención en realidad habla de todos los derechos. Entonces, la intención de este diálogo en un primer momento es saber cómo se sintieron ustedes, cuál fue su experiencia participando en esta consulta, cuál fue su opinión respecto a representar a muchas niñas, niños y adolescentes. Y por otra parte, las propuestas que ustedes también trabajaron, las propuestas que ustedes tienen, porque en realidad este ejercicio, como ustedes saben, fue la primera vez que se hizo para un informe de esta calidad. Es decir, que antes no se había consultado a las niñas y niños sobre cómo se estaban cumpliendo sus derechos. Entonces, bueno, esta es la primera vez y, pues, por supuesto, hay como algunos temas que todavía se tienen que atender, pero lo importante es poder escucharles a ustedes qué piensan y, pues, por dónde se puede mejorar o qué podemos hacer las autoridades para que, pues, en realidad sí atienda lo que ustedes piensan, opinan, pasan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si están de acuerdo, creo que podemos empezar entonces con la primera ronda. Les pediría nada más que las intervenciones, pues, sean cortas para que todas y todos nos podamos escuchar. Y entonces, un poco como está planteado, sería preguntarles en un primer momento si ustedes sabían o no sobre el Comité de los Derechos del Niño, si ustedes sabían o no sobre las recomendaciones que emite y si ustedes sabían que México tenía esta obligación de dar cuenta sobre, pues, cómo estaba cumpliendo la convención. Entonces, no sé, chicas, chicos, ¿quién quiere, pues, comenzar? No sé si elegimos a alguien. Ah, perfecto. Mira, Georgina, la valiente, que puede iniciar con su intervención. Muchísimas gracias, Georgina. Adelante. Pues, realmente tenía conocimiento que la ONU tenía una extensión con respecto a fomentar y ver cumplimiento de derechos de niños y niñas y adolescentes, pero no había visto algo más allá de eso. Solamente sabía que existía. Y con respecto a que México tenía que cumplir este tipo de recomendaciones, propuestas y demás, sí sabía que se tenía que hacer, pero no a tal grado como lo sé ahora con respecto a lo que nos ha ayudado a convertirse en PINA con los decálogos y demás. Eso es todo lo que sabía con respecto a este tema. Perfecto. Muchas gracias, Georgina. Es decir, sí hay cierto conocimiento, pero en realidad no sabíamos, ¿no? O quizás no hemos, no se ha logrado que niñas, niños y adolescentes reconozcan como sus derechos desde ahí, ¿no? Kirsti, adelante, por favor. Personalmente no tenía idea que existía este comité y que México tenía que emitir un informe sobre esto. Y al igual que yo, muchos de los scouts entre la edad de 12 y antes de los 17 años no sabíamos que existía. Sin embargo, en los últimos meses tuvimos la oportunidad de acercarnos a esto y de ser escutados de estado por estado, provincia por provincia, mediante diálogos entre scouts y tanto miembros de los representantes de cada provincia y de cada estado de una edad entre 15 y 17 años con personas encargadas de vinculación de la asociación nacional. Entonces eso nos abrió también el espacio a poder conocer acerca de que esto siquiera existía y que teníamos nosotros como jóvenes la oportunidad de platicar sobre eso, de literalmente poder opinar sobre lo que estaba pasando. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, la verdad es que esto que tú mencionas es súper importante y cómo justo también entre las niñas, niños y adolescentes pueden también contribuir a que las demás y los demás puedan saber que existen estos derechos, que tienen justo como que hay ciertas vías para exigirlos y que las autoridades tenemos que hacer todo lo posible por cumplir con ellos. Muchas gracias. Sí, Elizabeth, adelante. Gracias. Gracias. Pues yo sí tenía conocimiento de que pues México tenía, bueno, en sí, el país tenía como esa forma de, o como la manera de tener que cumplir con esas, ahora sí que obligaciones de brindarle a cada niño, niña, adolescente, joven, sus derechos y respetárselos. De igual manera había escuchado de organizaciones, de proyectos que se dedicaban específicamente a esto, pero lo que a veces yo notaba era que los documentos que se sacaban eran dirigidos para adultos, algo que fuera como textos monótonos, algo muy, muy adecuado para los adultos, para el entendimiento de gente ya mayor y no para los niños en sí, porque pues el trabajo era hacia los niños y los niños no lo entendían. Entonces, el no entenderlo no les da el conocimiento y al no saberlo pues no pueden, no pueden reclamarlo. Entonces, es eso. De acuerdo, muchas gracias. Sí, si bien en los últimos años ha habido algunos esfuerzos justo por tener como algunos documentos que pueden ser más amigables, que pueden ser, tener un lenguaje un poco más sencillo, en realidad siga habiendo ahí un espacio de oportunidad para que desde los diferentes sectores y desde las diferentes secretarías, pues justo se pueda hacer saber cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Elizabeth. Estoy de acuerdo con eso. No sé si hay alguien más que quiera hablar. Adelante, Seth, por favor. No, pues si bien lo comentaba mi compañera Elizabeth, yo tenía un desconocimiento total de lo que era la convención. Por estímulos externos, pues ya me metí en el tema y lo encariñé bastante en él. Pero sí es increíble que un tema y una obligación que tiene, porque de hecho en la Convención de los Derechos viene que es un derecho el conocer la convención. O sea, es un derecho como niño NNA tener el conocimiento sobre ella. Entonces, está súper padre que ya se estén dando espacios para que les pregunte realmente a los niños cuáles son las problemáticas y qué respuestas pueden dar de ellas. Porque cómo generas un informe sobre cómo viven los NNA en un territorio, en contextos diferentes, sin preguntarles. O tomando personas con situaciones económicas parecidas. Me parece súper padre que hayan metido o que ya desde antes se hayan metido desde niños con situaciones en vulnerabilidad, niños indígenas de diferentes estados, diferentes situaciones. Es algo muy interesante. Está súper padre que se empiece a involucrar más a los niños en los derechos de los niños. Entonces, sí, yo creo que sí hay un conocimiento, pero falta una difusión mayor. Y estos espacios son muy importantes para ello. Muchas gracias, Ed. Sí, claro. Parte del derecho a la participación es primordial, el derecho a la información. Como ustedes bien dicen, si ustedes y niñas, niños y adolescentes no tienen suficiente información sobre cuáles son sus derechos, pues por supuesto que no van a poder opinar. Y por supuesto que va a ser muy difícil poder escucharlos. Sí, Cris, adelante, por favor. Gracias, Paco. Bueno, personalmente yo sí conocía el cuerpo y también otros cuerpos de tratados de derechos humanos, pero me parece que es un conocimiento que en general tiende a ser en un nicho muy particular de adolescencias que conocen principalmente las adolescencias más privilegiadas. Y no es algo que se haya... Los mecanismos de enganche, especialmente los mecanismos dentro del gobierno mexicano, no es algo que se hayan hecho tan públicos. Entonces, al mismo tiempo celebro este ejercicio en particular, pero me gustaría como aumentar la ambición para que sea algo que realmente todas las niñas puedan ver lo tangible, que puedan todas las niñas repartir. Y obviamente en ese momento buscamos grupos representativos, pero que sea una consulta mucho más amplia en ese sentido. También algo que desconocía hasta la consulta era que se pueden utilizar sinergias entre diferentes mecanismos de la ONU y mecanismos del gobierno con la declaración de los derechos humanos. Así es, Cris. Es complicado cómo funciona el sistema de Naciones Unidas, pero justo tienen eso. Y sí, como mencionan, la verdad es que es un primer esfuerzo por justo poder incorporar esta participación. No sé, Agustín, Regina y Nora, si quisieran comentar algo al respecto. Quizás también cómo es que se está tratando de incorporar esta participación, la importancia que tiene justo también para las instancias, cómo estas recomendaciones y cómo es la convención, también pues va dirigiendo y va guiando un poco lo que hacemos las autoridades. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Agustín. Sí, claro. Ah, adelante, Regina, y si quieres después, Agustín. Claro que sí. ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenas tardes. Hola, soy Regina, soy la directora del Área de Derechos Humanos de la Suprema Corte, y pues es un gusto estar aquí conversando con todos ustedes. Pues en cuanto a lo que han dicho, me parece importantísimo este ejercicio que se hizo, más que fue la primera vez que se hizo. Pues una felicitación también a Sipina por hacer esta coordinación e invitarles a participar. En realidad es un deber de todas las autoridades promover y garantizar su participación en este tipo de ejercicios y en todos aquellos ejercicios en los que estén involucrados e involucradas de manera frontal sus derechos. Así que la verdad es que me parece un esfuerzo importantísimo. Qué bueno que se hizo por primera vez y ojalá que de aquí en adelante que se necesite su participación, estén ahí, se puedan coordinar y pues nada más valioso que su opinión y su propia percepción del cumplimiento de estas recomendaciones que pues es lo más valioso en realidad y que reflejan la realidad más veraz. Así que pues nada más felicitarles muchísimo y que una vez que ya tienen este conocimiento, pues que no lo dejen ir, ¿no? Que saben que su participación es de la mayor relevancia y que siempre pues exijan esta participación para dar sus opiniones en cuanto al cumplimiento de todas las recomendaciones internacionales que se hacen al Estado mexicano respecto a sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Adelante, Agustín. Hola, hola a todas y todos. Yo soy Agustín López, trabajo en la Secretaría de Salud en temas precisamente de salud de niñas, niños, adolescentes. He trabajado en distintos componentes y muchos de ellos tratando de involucrar la participación ciudadana y creo que siempre pues es necesaria y siempre tenemos que cuando hablamos de construir programas, de construir iniciativas, de hacer cosas dirigidas a los distintos grupos de la población, pues es necesario y además francamente importante, útil, desde luego, escuchar y dialogar con, digamos, las personas a las que dirigimos los esfuerzos. Ahora bien, lamentablemente, y esto es algo que creo que poco a poco vamos revistiendo, es que justamente con niñas y niños, con jóvenes, es a los que menos queremos escuchar, ¿no? De alguna suerte hemos establecido como barreras y un sobreentendido de que no pueden todavía aportarnos. Y esto es algo que desde luego es un error, ¿no? Es todo lo contrario. Necesitamos, requerimos de las voces de ustedes, de todas y todos, como decía Cris, de las distintas adolescencias, no solo de aquellas que sí, de alguna suerte, pues tienen el privilegio de acercarse a esta información y qué bueno que ellas y ellos puedan acceder a esta información, pero sí creo que tenemos que aprovechar al máximo las nuevas formas de comunicación, sumar a personas jóvenes a las instituciones para que ellos sean, de alguna manera, los puentes de diálogo con todas y todos ustedes. Yo felicito que estén aquí, que estén animados de participar y, bueno, pues, atento a lo que nos tengan que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. No sé, Dinora, o si alguien más quiere hacer un último comentario sobre esta primera parte introductoria. Muchas gracias, Fátima. Efectivamente, para la Secretaría de Educación Pública es fundamental tener un diálogo con nuestros jóvenes, con los niños y niñas y adolescentes de este país. En este caso, bueno, con este grupo de adolescentes que están interesados en conocer cómo el Estado resuelve y responde a esta convención. Quiero que sepan que estamos como muy al pendiente de la opinión que ustedes nos den respecto de cómo hemos nosotros como institución o como instituciones del Estado resuelto atender estas recomendaciones. Créanme que serán escuchados. Como saben, en la Secretaría se han instrumentado diferentes esquemas de participación para niñas, niños y adolescentes, que no en todos los casos, digamos, con cierta autenticidad, honestidad, han madurado. Sobre todo en este contexto que tenemos ahorita un poco, bueno, un poco anormal, ¿no? Que es el de la situación del virus que nos tiene un poco limitados o que nos tiene muy limitados en este tema. Pero tenemos diferentes esquemas de participación que si quieren en una segunda ronda, no sé cómo vayamos avanzando, Fátima, los podemos ir conversando. Gracias. Sí, Nora, muchísimas gracias. Nada más antes de continuar, les comento que tenemos 359 personas espectadoras que forman parte de las Secretarías Ejecutivas de los Epinas Estatales, también hay gente de CONALEP, hay gente del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Asociación de Scouts, de la Red Nacional de Difusores, entre algunas otras que son de estados como Nayarit, de Estado de México, Hidalgo, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, entre muchos otros. Entonces, nada más para que sepan que pues estamos muy bien acompañados y agradecemos a todos y a todas que nos estén escuchando. En ese sentido, justo como están ahora comentando, como comentaba Agustín, ¿no? De todas estas herramientas que ahora hay para poder hacer mejor difusión, para poder tener más espacios de participación, quería preguntarles cuál fue su experiencia participando en esta consulta y pues qué opinan de los planteamientos que surgieron ya en el anexo, es decir, ya los planteamientos que hicieron las niñas, niños y adolescentes para el informe y en este sentido, ¿cuáles consideran ustedes que fueron más relevantes? Son muchas preguntas, pero las que ustedes quieran ir contestando, las podemos ir platicando. Entonces, no sé, Janice, si quieras comenzar o si hay alguien más. Pues con experiencia, muy buena, porque creo que es necesario que a los jóvenes se les escuche, porque aparte de que es un derecho, pues son las próximas generaciones, estas y van a ser las próximas generaciones que estén en un futuro y es como muy bueno que ya se nos escuche, porque por muchos años habían visibilizado a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes y fue una experiencia muy bonita y buena. Muchas gracias, Janice. También, perdón, nada más antes de continuar, a quienes están como espectadores y espectadoras, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, comentarios, observaciones, justo en el chat para eso que está habilitado acá en el Zoom. Muchas gracias, Janice. No sé si alguien más quiera comentar sobre su experiencia. Elizabeth, adelante. Gracias. Para mí fue una experiencia bonita, pero a la vez algo difícil. Bonita en el sentido de que se logra un resultado que realmente se empiezan a juntar manos para poder llevar a cabo el proceso, para poder llevar a cabo todos los cambios, la redundancia. Y digo que fue algo difícil porque es complicado a veces ver las diferentes realidades, a veces entender que tu mundo no es el peor de todos, sino que hay otras personas que lamentablemente tienen sus vidas en un modo de vulnerabilidad más alto que el tuyo, que hay personas que no tienen derecho a la información, que no tienen derecho a saber y que se les respete una manera buena y una buena calidad de vida. Entonces, es difícil a veces centrarte en cómo ellos viven y cómo ellos ven el mundo desde su perspectiva. Y a veces es igual de complicado uno decir, es que yo te entiendo, porque no lo entiendes, no lo vives. Y es igual como elevar tu sentido de empatía y de solidaridad para lograr ponerte en sus zapatos, lograr sentir lo que ellos viven y entender de qué manera tú puedes hacer un cambio y de qué manera puedes generar conciencia en las demás personas para poder generar, pues ahora sí que este proyecto. Entonces, fue algo difícil, pero bonito el saber que de igual manera los que están aquí observando, los que están aquí como panelistas y demás organizaciones y proyectos, jóvenes, adultos, que están interesados en generar un cambio, que están interesados en mejorar la calidad de vida de todos esos niños, niñas, adolescentes, jóvenes que no tienen, pues ahora sí que esa facilidad de decir es que yo sé lo que tengo y me lo respetan. Y de igual manera, bien, porque como ya lo mencionaba Yanis, los niños son escuchados y también como lo mencionaba Agustín hace rato, a veces nosotros mismos decimos, es que tú no lo puedes entender porque estás muy chiquito. Y es que lo que tú digas no importa mucho porque no tienes conciencia de lo que está pasando. Pero a veces son ellos los que te dicen la verdad más cruda porque ellos mismos la están viviendo. Muchas gracias, Elizabeth. Esto que nos mencionas, qué importante, ¿no? Justo el tema de la inclusión, ¿no? De cómo logramos poner también ahí la visión de todas las niñas, niños y adolescentes desde las diferentes realidades, como muy, muy bien mencionas. La verdad es que es un reto, ¿no? Tanto para las autoridades que tenemos que garantizar o tenemos que implementar todas las medidas para poder garantizar los derechos, es un reto. Y por supuesto que la importancia de que ustedes, las y los adolescentes, las y los niños, pues también estén interesados en poder aportar y en poder contribuir para que todas y todos puedan, pues justo como mencionas, ¿no? Tener una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo, ¿no? Un mejor acceso a todos los servicios, entre otras cosas. Entonces, me parece que esto es muy importante. No sé si hay alguien más que quiera. Adelante, Kirstie, por favor. Yo he tenido la oportunidad de ir a esta consulta de sus diferentes espacios. Digo, no solo como Scout y con la Asociación Nacional, sino también en otros proyectos y en otras iniciativas con las colaboras. Entonces, puedo también percibir esa diferencia de cambios entre diferentes contextos, entre diferentes habilidades y en cómo cada adolescente, cada niña y niña vive diferentes perspectivas. Y entonces, las primeras inquietudes, las primeras preguntas o las primeras encuestionamientos que surgen en cada diferente contexto, en cada diferente asociación, en cada diferente institución, son muy diferentes. Justamente, cada uno tiene prioridades diferentes, cada uno tiene problemáticas y enfrenta dificultades diferentes. Y eso también propicia que el intercambio que existe entre niños, niñas, adolescentes, pero también el que también puede existir entre las autoridades o los adultos dentro de esos espacios, sea muy beneficioso. Porque hay tantas ideas y hay tantas problemáticas de las que todos queremos hablar, que a veces ni siquiera podíamos encontrar un punto en el que todas cumplieran. Era como tan diferentes unas de otras, pero que al final se mezclaban en una misma problemática o en un mismo contexto, que tú decías, ok, yo también vivo esa problemática, pero tal vez no de la misma forma que la otra persona lo vive. Y eso beneficiaba mucho el intercambio, porque había muchas cosas de las cuales hablar y surgían en más ideas. Y yo creo que lo que más destaca de todas esas o de las que más puedo destacar es que todos al final hablábamos sobre la importancia de que fuéramos escuchados, pero realmente escuchados y que estas propuestas, que estas ideas, que estas inquietudes que platicábamos en los diferentes espacios que tuvimos, al final llegaran a algo y al final llegaran a este informe, al final llegaran a que las problemáticas que niñas, niños y adolescentes de México viven en cada uno de sus contextos y realidades, realmente fueran escuchadas, tomadas en cuenta y que se iniciara una acción en progreso. Creo que lo que conectaba a todas y todas, a todos y todas las niñas y niños y adolescentes en diferentes paneles y diferentes encuentros era que todos queríamos que nuestras voces fueran escuchadas, porque hemos sentido por años que no ha sido así. Y espacios como estos propiciaron que por primera vez se sintiera así. Muchas gracias, Kirsti. Sí, creo que mencionas algo muy importante sobre justo cómo no solo se trata de que tengan espacios para poder expresar lo que crean, lo que sienten, sino que también sean consideradas y que sean incorporadas en el diseño de las políticas, en la elaboración de los informes, como en la tarea que día a día las instituciones y las autoridades pues realizan. Entonces, creo que esto es muy importante. También en este sentido que mencionan, que quiero preguntarles, ¿cuáles creen que son las temáticas que fueron más relevantes de lo que ustedes escucharon, en cuanto al tema de las recomendaciones? ¿Cuáles eran como las principales preocupaciones? Y, bueno, esto independientemente de que se hizo todo el esfuerzo por tratar de atenderlo en el informe, pero bueno, no sé si ustedes saben, pero el informe tenía un espacio muy chiquitito, teníamos un límite de palabras sobre lo que se podía poner, y eso implicaba tener que dar cuenta de lo que se había hecho en los últimos cinco años, que era una labor bastante complicada. Pero, bueno, en concreto, ¿cuáles creen ustedes que fueron estas principales preocupaciones que fueron repetidas, con lo que ustedes vieron de los espacios en donde participaron? Adelante, Georgina, por favor. Sí, bueno, yo tengo tres puntos, de los cuales cada uno se compone de dos a tres puntos del decálogo expuesto. Fueron unos con respecto a la violencia en familia, en la sociedad y especialmente escolar, pues hablando de CONALEP. Y esto se relaciona con la atención psicológica que pueden tener los niños de parte de, pues, la institución, de los problemas que llegan a tener desde casa, que van arrastrando hasta la escuela, hasta los mismos problemas que se pueden generar en la misma institución o con compañeros o amigos fuera de. El segundo punto es la inclusión en todo sentido, y también la inclusión física para alumnos que utilizan silla de ruedas, que son sordos, que tienen algún otro tipo de discapacidad visual y auditiva también. Y el último punto que también se destacó muchísimo era hablar acerca de la conciencia ambiental y la concientización acerca de nuestros derechos sexuales y reproductivos y qué tan conscientes debemos de estar de esa información para nosotros tener una vida plenamente segura en ese y muchos otros aspectos ya mencionados. Esos fueron los más relevantes dentro de mi decálogo. Perfecto. Muchísimas gracias, Georgina. No sé si quieran sumar alguno de los temas que ya planteó. Adelante, Seth, por favor. Sí, muy interesante lo que platican mis compañeros. Algo de lo que más me llamó la atención fue que hablaba mucho sobre la educación. O sea, el 25% de la encuesta, o sea, había propuestas sobre educación. De qué bueno que aquí está una representante de la Secretaría de Educación. Se me hace algo increíble. Que hablábamos que estamos en un contexto pandémico, o sea, difícil. Pero siempre el ser humano ocupa que le aprieten las costillas para evolucionar y cambiar, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue un cambio muy bueno. Hoy tenemos este diálogo que durante muchos años no se había tenido. Hoy, gracias al Internet, tenemos estos espacios de participación. Entonces, gracias a esto también podemos hacer una educación y una recreación ideal para los jóvenes. Sí, nos quedamos en casa. Quédate en casa, no salgas, cuídate. Pero no todos vivimos en un mundo color de rosa, bien lo decía mi compañera. O sea, uno tiene la posibilidad de quedarse en su casa, pero muchos de los niños trabajadores decían, es que, pues, si me quedo en casa, pues, ¿qué como? Muchos de mis papás se tuvieron que salir a otros lugares y ya no los he vuelto a ver porque no había trabajo. Entonces, ¿cómo me quedo en casa? La educación, hubo muchas mermas en la educación, hay mucha deserción, ya nos podrá hablar la encargada de la SEP sobre ello, pero si hubo diferencias por los contextos en los que vivimos, ¿por qué se acabó la recreación y la cultura en la educación? Aún se alinea. Esa es una pregunta que yo creo que es muy importante. ¿Cómo dejamos que cayó la recreación y la cultura en la educación? Así sea en línea, así sea presencial, sea como sea, híbrida. Es un tema que no podemos largar, es un tema que no se puede dejar, debe de seguir habiendo espacios para la recreación. Bien lo dice el artículo 31 de la convención, es un derecho y es indispensable porque estamos tratando con niños, niñas y adolescentes. Personas que estamos en un crecimiento y un avance continuo, con, sí, con un mundo encima, con un día te sientes bien, otro te sientes mal, y si uno que vive en situación privilegiada a veces no se aguanta. Imagínense niños y niñas que viven en situaciones desfavorables, como indígenas, como personas con capacidades diferentes, la dificultad que ha de ser tomar clases en línea y aparte no tener espacios para la recreación y para algo lúdico y recreativo. No solo hablamos de solo educar, sino también tener personas con una mente saludable. Este encierro nos trae muchos problemas psicológicos y mentales, pero sí se pueden acabar y yo creo que hay muchas propuestas muy ideales donde se puede trabajar a distancia como lo estamos haciendo ahorita, como nos estamos adaptando y yo creo que es el momento donde podemos llegar a más personas. No es una barrera, fue una oportunidad de cambiar y de hacer cosas más grandes. ¿Cuándo se había podido juntar a personas de diferentes estados y diferentes organizaciones por una cámara desde su cuarto? Será imposible. Entonces, si hoy tenemos la oportunidad, invito que a la educación en la cual estamos preocupados porque en el 2030 hay una encuesta por ahí que dice que el 50% de los profesionistas no van a tener el conocimiento adecuado para ejercer. No hay que olvidar que aquí están los próximos doctores, los próximos enfermeros, los próximos gobernantes de países, arquitectos, profesores. Entonces, hay que darles el conocimiento, hay que que toda esta encuesta no solo quede en papel porque sí, está muy bien estructurada y dice las problemáticas muy bien, muy bien marcadas, pero si solo queda ahí y no le damos la difusión correcta, pues ¿de qué sirve? Ahora sí que los papeles quedaron ensuciados por el café. Muchas gracias, sí, la verdad es que estoy, hasta yo estoy como muy, muy, pues contenta de poderlos estar escuchando porque la verdad es que pues todo el trabajo que se hace no se ve a veces muy concretado hasta que podemos tener como estas conversaciones, pues como bien dices, el tema de la educación es muy importante, ahora le daremos en un ratito la palabra a Dinora para que nos pueda platicar un poco al respecto, pero esto, esto que mencionas también sobre cómo la pandemia, en esta ocasión pues ha dificultado un montón de cosas que ya de por sí eran difíciles, como ya había un montón de asuntos pendientes y que bueno, se han agravado con esta situación, con esta crisis sanitaria, sin embargo, me parece que es muy interesante cómo mencionas esto del tema de la recreación y la cultura, que si de por sí también ya pues había ahí algunos vacíos, pues es importante ahora recalcarlo y pensar en cómo se puede atender, cómo se puede mejorar, eso como otros temas que tenemos muy claros también y sobre todo esto que mencionabas también de cómo pues justo como las herramientas tecnológicas ahora con los temas virtuales pues también nos están ayudando a encontrar otros espacios, entonces es importante mencionar que si bien esta consulta se hizo específicamente para el informe y pues la información se puso en el anexo para que el Comité de los Derechos de Niños de Naciones Unidas lo pudiera consultar, pues el propósito es que eso no solamente se quede ahí como tú bien mencionas, sino que las mismas autoridades que forman parte de la comisión que están ahora escuchándoles pues también puedan utilizar esos resultados para su labor diaria, es decir, que eso también se puede incorporar en cómo ellos y ellas van planteando las tareas que tienen que atender pensando en que pues es información muy valiosa, que como estamos diciendo ahora pues tuvo que ver con un proceso pues de información, de participación, de escucha, etcétera, donde pues participaron muchos niños, niñas y adolescentes, entonces eso es muy importante, muchas gracias Ed, no sé si alguien más quiera mencionar algo, Cris, adelante por favor. Muchas gracias Fatima, realmente creo que mis compañeros han hecho un gran trabajo descubriendo cómo fue la experiencia sobre la diversidad de perspectivas y la idea de que también pues se hace consciente de nuevo de tu propio privilegio, entonces a mí me conciende más un poquito el tema de dónde podemos construir dentro del informe, y justo hablando sobre el derecho a la educación y como un tema que también desde juventudes hemos tratado de pasar muchísimo en Buenas Naciones Unidas es el tema del derecho a la digitalización y del derecho a tener información a través del internet y cómo esto se puede cumplir. Sobre también esta deserción escolar viene también de modelos de protección social que realmente son insuficientes para que la niñez se pueda mantener en sus escuelas y para que las personas puedan mantener haciendo las actividades que necesitan o que puedan sobrevivir durante tiempos como estos, porque la realidad es que el Estado mexicano o México como país tenemos una cantidad sorprendente de dinero que no se está alocando correctamente a la protección social. La protección social en México es claramente insuficiente y esto es un es un atentado también contra los derechos de la infancia porque indirectamente eso significa que tienen que subsistir de otras maneras y dedicarse al trabajo cuando está dentro de sus derechos la recreación y la educación. Y sobre un punto que me sorprendió la falta que tenía sobre este punto es que sobre temas ambientales se mencionó nada más la idea de concientizar y de dar educación ambiental pero realmente no tenemos tiempo para una concientización ambiental. Sabemos que tenemos que empezar a hacer el viraje hacia emisiones de carbono netas en cero desde el 2030 y que tenemos que llegar a 2050 a las metas cero. Entonces realmente no estamos conceptualizando el tema del cambio climático y de la crisis ambiental más ampliamente en todos los límites planetarios como un objeto de derechos humanos y como un objeto de derechos de las infancias que de hecho pues sí se puede objetificar de esa manera como aparece en el artículo 24 en la parte 3 menciona que los estados deben de abolir las prácticas que son nocivas para la salud de las personas. No hay nada que yo conozca que sea más nocivo que seguir emitiendo gases que sabemos que van a destruir una gran parte de lo que nosotros conocemos como la biosfera. Entonces eso es algo que se tiene que volver una prioridad en la educación y también en las políticas públicas desde los derechos humanos de la niñez y de todas las generaciones. Muchas gracias Cris por supuesto y se relaciona también con temas de salud con temas de derechos humanos y empresas y un montón que en realidad también sabemos que ese tema es uno de los grandes pendientes que existen porque si bien hubo esta recomendación la verdad es que la recomendación que el Comité de Naciones Unidas hizo a México en su momento pues era muy acotada pero bueno también pensemos el escenario hace más de 5 años en donde quizás todavía pues la gravedad no alcanzaba era muy grave pero quizás no alcanzaba los niveles de ahora entonces la verdad es que también es un tema que tenemos que considerar antes de continuar nada más voy a recordarles que el formato de este Zoom es un seminario es decir solamente tienen las cámaras y los micrófonos activados las personas panelistas entonces por favor todas las personas que están pues como espectadoras pueden hacer sus comentarios sus preguntas por medio de la herramienta que está en el Zoom entonces nada más recordar eso y por otro lado es que me están avisando acá como de varios de varios anuncios bueno nada más nada más eso por ahora entonces perdón perdón por la por la interrupción pero entonces no sé si alguien más quiera comentar sobre este tema sobre los sobre las temáticas principales sobre la experiencia en la consulta y si no para darle la palabra a Regina a Gustino a Dinora no sé si alguien más Yanis sí adelante Yanis por favor uno de los temas que se me hizo como que es muy importante es como la atención psicológica en las escuelas a los jóvenes con algún trastorno mental como la depresión o la la ansiedad que muchas veces en la escuela es como pasan por alto estos estos tipos de trastornos o muchas veces no les dan como la atención necesaria que que pues es este tipo de temas y y yo sé perdón este y muchas veces como los maestros lo minimizan entonces es como importante que se hable sobre este tipo de temas y pues que sepan qué hacer en caso por si hay algún alumno con ansiedad y le dé un ataque y se sepa qué hacer muchas gracias y aquí creo que nos mencionas como uno de los puntos también bien importantes que toca tanto la convención como las recomendaciones que es como está estos cruces entre derechos como el derecho a la salud y el de salud mental y el derecho a la educación y como como esto justo también se tiene que ir atendiendo de manera integral entonces creo que eso también es muy importante mencionar que pues es parte también de lo que el en lo que México tendrá que cumplir como una obligación internacional es justo esta visión pues más holística más integradora de los derechos de las niñas niños y adolescentes y como todo está interconectado como bien mencionas no sé Agustín Regina Dinora si alguien quisiera pues la respuesta o comentar sobre lo que están mencionando adelante Dinora por favor muchas gracias muchas gracias a mí me emociona mucho que les resulte tan interesante que tengan tanta tantas ideas respecto de cómo mejorar en el caso de las instituciones la planeación que hacemos y la presupuestación que por ahí Cris mencionó también para el diseño de los programas presupuestarios que son los que al final de cuentas ejecutan las políticas públicas entonces efectivamente como lo dijo Cris como lo mencionó Janis como lo dijo Georgina y Seth creo que parte de la de la solución que está la parte de la solución está en retomar estas opiniones que ustedes ya vertieron para que quienes son los que diseñan las políticas públicas y hacen los diagnósticos de los problemas públicos que se van a atender a través de las instituciones tomen en cuenta estas opiniones que ustedes hoy están vertiendo aquí y que ya tenemos sistematizadas como parte del anexo del informe de la convención entonces fíjense yo lo que creo que podemos hacer es quizá ver que este anexo sea de conocimiento de las personas que diseñan estos programas presupuestarios ¿vale? eso sería como un primer paso que daríamos acercarles esta información porque ¿qué creen chicas y chicos? sucede que ustedes no nada más son los únicos que a veces no conocen ¿no? de cerca estos informes también pasa al interior de la institución de las instituciones públicas hay problemas de comunicación entonces lo que podemos hacer es digamos difundir esta información entre quienes diseñan los programas presupuestarios acercarles esta información y que ellos en el momento que fíjense más o menos es a mediados de cada año que los que quienes diseñan los programas presupuestarios o sea los programas que ejecutan las instituciones a mediados de cada año ellos diseñan esos programas que se van a ejecutar en el ejercicio siguiente ¿sale? eso es importante que lo sepamos es decir los programas que hoy estamos ejecutando en las instituciones y como los estamos ejecutando ya fueron diseñados el año anterior por supuesto que hay un margen de flexibilidad para eso para readecuar para ajustar los proyectos etcétera ¿no? tiene la institución tiene muchos márgenes pero digamos que el proceso de planeación presupuestación se lleva a cabo en junio ¿sale? entonces esta información va a ser muy pertinente que la acerquemos en junio a quienes dirigen los procesos de planeación ¿va? eso por un lado digamos lo podemos hacer con mucho gusto porque todas las problemáticas que ustedes ya tocaron que son muy amplias merecen digamos que se aborden de una forma más puntual pero fíjense para algunos de estos me gustaría si no hay problema mi querida Fátima que le pudiéramos dar la palabra o el uso de la voz a un especialista que hoy me acompaña de la propia secretaría en temas de prevención digamos de la violencia de educación integral en sexualidad y de algunos otros temas que ya tocaron algunas algunas de las personas que ya participaron ¿no? de nuestros adolescentes entonces no sé si hay algún problema en darle la palabra a la doctora Silvia Ramírez sí adelante solo le pediríamos que pueda hacer una intervención breve continuarla gracias Fátima te agradezco mucho y bueno solamente pues decirles que es muy importante toda esta retroalimentación que nos están haciendo es un diálogo intergeneracional y a veces las edades ya son yo por ejemplo cerca de los 60 con ustedes es muy importante porque a nosotros lo que nos mueve y nuestra razón de ser son ustedes y justo esto que comentaban de la educación ambiental del arte la cultura la recreación está presente en todo lo que ha sido esta modalidad de educación a distancia o en esta modalidad que funcionará híbrida en fin confíen en que el arte nos devuelve siempre una mirada distinta de la realidad sin el arte no podríamos vivir y hay muchas actividades que son transversales al currículum que se están retomando se están llevando a cabo y también actividades de recreación en la asignatura de una vida saludable entonces confíen en ello y yo sí quisiera decirles que pues efectivamente el gran reto es garantizar la educación en este contexto de pandemia lo estamos haciendo en esto está centrado todo nuestro esfuerzo de garantizar esta educación a los 30 millones de niñas niños y adolescentes y pues estamos aquí escuchando y retroalimentándonos y nos llevaremos estas preocupaciones también muchas gracias muchas gracias Silvia muchas gracias Dinora otro comercial en la parte de preguntas y respuestas están poniendo también los links los enlaces para que se pueda consultar el anexo 3 bueno el informe que México presentó el anexo 3 donde están concentrados los resultados de la encuesta también están colocando ahora el enlace para la convención a fin de que también ustedes puedan consultarle en caso de que lo requieran y nos preguntan había una pregunta por ejemplo de Sonia Zafa que nos decía si es que pues las opiniones solo estuvieron puestas como anexo la respuesta es que no las opiniones se pusieron dentro del texto del informe es decir cada uno de los apartados comienza justo señalando qué opinaron niñas, niños y adolescentes al respecto y a continuación entonces se trata de pues comentar y de informar muy brevemente qué fue lo que las instancias las autoridades estatales federales hicieron las acciones que implementaron para poder atender ese derecho entonces eso también fue algo innovador porque en realidad nunca se había hecho a ese grado entonces pues también decir eso que no solamente quedó en el anexo sino también dentro del texto del informe ahora sí perdón Agustín adelante por favor muchas gracias Fátima bueno solo decirte de todo lo que los compañeros las chicas los chicos que nos han contado los temas algunos de los temas que destacan bueno me hacen por supuesto mucho sentido sus reflexiones me llevan por supuesto a querer salir y ver a mis compañeros de trabajo y dialogar también con ellos de cómo algunas de las cosas que estamos escuchando tenemos que pues constantemente estarlas reflexionando este este diálogo que se da a partir del informe cumplimiento de derechos pues también me hace pensar que justamente los derechos los vamos construyendo cotidianamente los vamos ejerciendo cotidianamente y todas y todos los funcionarios las funcionarias necesitamos también hacer todo lo que está en nuestra parte para que esto se cumpla efectivamente Cris mencionaba una expresión dura pero pues indudablemente que tiene razón respecto a un atentado contra los derechos si algunas de las políticas públicas no reconocen determinadas condiciones como puede ser el asunto ambiental en la cancha en la que yo me muevo haciendo sentido a lo que decían Georgina por ejemplo y Elizabeth respecto a temas de derechos sexuales y reproductivos bueno es un asunto que amerita una constante revisión de las políticas de los insumos que tenemos que haya disposición de los mismos que sean claras las informaciones que los profesionales de la salud ellas y ellos sean seamos sensibles a las diferencias que tengamos en cuenta la capacidad de escucha entonces esta construcción de derechos me parece que en un diálogo como este pues se hace se da y tenemos que buscar la manera de que sean muchas más las personas que están en esta construcción me quedo por último con lo que decía Seth respecto a que aquí están las personas que dentro de no muchos años estarán al frente de las políticas públicas estarán al frente de las empresas de la formación de otras personas que vendrán más jóvenes yo pues en ese sentido pues estoy contento dentro de unos años que ya yo esté más tranquilo en el retiro pues seguramente muchas y muchos de ustedes estarán pues encabezando a partir de mucha información como esta pues mejores prácticas ciudadanas y de política pública muchísimas gracias muchas gracias Agustín coincido contigo yo también creo que me voy a ir de acá como bien tranquila y como bien contenta de que vamos a estar en bien buenas manos no sé si mejores que las de ahora la verdad pero bueno Regina ¿quieres comentar algo o continuamos? sí adelante por favor sí claro que sí y me sumo un poco a lo que estaban diciendo ahorita Agustín y Fátima en cuanto a pues esta tranquilidad de escucharles y de oír a las nuevas generaciones inicialmente lo que compartía Elizabeth creo que también Chris y Girstie en cuanto a esta empatía y estas distintas perspectivas que entre ustedes pudieron escuchar y poderse reconocer en situaciones y en realidades muy distintas unas de privilegio unas no tanto y me parece que ese es un ejercicio importantísimo y valiosísimo y sobre todo que lo hayan identificado porque creo que están en un momento donde lo que están precisamente identificando son las interseccionalidades que es un término un poco complejo pero en realidad lo que significa es que en una misma persona pueden interseccionalidades estar distintas situaciones de vulnerabilidad entonces que ustedes desde ahorita las puedan identificar no solamente obviamente están todos y todas ustedes en un grupo de niños niñas y adolescentes pero además también hay otras muchas situaciones que les pueden intersectar como podría ser algún niño con discapacidad o una niña indígena o así miles podríamos poner todos los ejemplos y qué importante que desde sus edades puedan ver estas interseccionalidades y sobre todo que también sepan que las autoridades estamos obligadas a garantizarles todos los derechos a todas las personas y encontrando estos enfoques diferenciados es decir viendo y valorando estas intersecciones para poder dar a cada uno la mejor y a cada una la mejor solución y la mejor forma de garantizar sus derechos entonces eso pues para mí fue valiosísimo escucharlo no lo dejen no lo dejen de leer y no lo dejen de exigir de esta manera se tocaron pues muchos temas importantes en cuanto a la educación les quería compartir una una sentencia que me parece que se dictó en San Luis Potosí de una niña que no se podía inscribir a segundo grado de primaria porque no tenía una televisión para poder seguir este pues la educación en línea de alguna forma y se le otorgó el amparo y se obligó a la autoridad a inscribir a la niña y además a otorgar una televisión por supuesto no es pues es una medida de un caso en específico por supuesto pues no podemos dejar de considerar eso pero bueno son las formas en las que también es importante conocer cómo podemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos otro tema que se habló pues muy importante es el derecho a la digitalización que comentaba esta brecha digital pues sin duda alguna se ha intensificado en la pandemia porque todo casi se ha vuelto todas nuestras actividades de manera virtual y aunque como también comentaban pues muchas veces esto también ha representado un beneficio pues también ha puesto la luz en las desigualdades y cuántas niñas y niñas y adolescentes no tienen acceso a internet en sus hogares ¿no? y si todo se ha vuelto de manera digital ¿cómo estamos haciendo para llegar a esta población? La Cepal decía que en América Latina 40 millones de hogares no tienen acceso a internet al día de hoy entonces bueno pues esta brecha sin duda es preocupante y cómo tenemos que instrumentar políticas públicas y planes nacionales para poder trasladar hacer efectivo este derecho para todas y todos y bueno y por último te comentaba Janice que también me parecía muy importante en cuanto al derecho a la salud recordar que el derecho a la salud pues es un derecho integral que comprende no solamente la salud física pero también emocional mental social entonces sin duda también la pandemia pues ha venido a intensificar el derecho al incumplimiento de alguna forma al derecho a la salud en su vertiente emocional y mental y bueno pues también buscar los medios en las formas en las que se pueda cumplir con este derecho brindar el servicio de salud mental necesario para poder pues atender a todas las personas que pues sin importar grupo ha afectado pues casi casi que a todos y todas ¿no? entonces pues me aparecen puntos importantísimos gracias por compartirlos con con nosotras muchas gracias regina así como nos estamos dando cuenta que en realidad pues el tema de la convención al concentrar todos los derechos pues entonces son todos los temas ¿no? entonces siempre es como muy vasto porque podemos hablar de todo pero en realidad hablamos poquito y eso lo vuelve muy complicado quiero decirles que en realidad desde la secretaría ejecutiva se han hecho estos diálogos intergeneracionales en temas más específicos pero que no nada más eso sino que también justo lo que hace la comisión para el seguimiento de recomendaciones es concentrar a todas las autoridades que tienen algo que ver con la convención ¿no? y algo que ver con las recomendaciones entonces en la comisión está desde mujeres hasta la cepa hasta salud hasta todas las autoridades entonces creo que también eso es importante mencionarlo porque entonces ustedes también por medio de los grupos organizados pueden hacer llegar sus inquietudes sus necesidades ¿no? como cualquier cuestión a la comisión y entonces también nosotros podemos canalizarlo por esa vía y que pues también se vuelva un espacio para eso ¿no? entonces eso nada más mencionarlo en ese sentido y con todo lo que ustedes mencionan como saben pues ahora México presentó el informe pero el siguiente paso que el comité solicita es que México pues defienda este informe ¿no? y a este proceso pues es un proceso de sustentación todavía no hay fecha ¿no? puede ser en unos años pero en realidad pues sigue ¿no? como este este caminito que se tiene que preparar para que entonces México pueda ir ante el comité y señalar que si avanzó o que no etcétera entonces no solo pensando en ese proceso sino en realidad en general en cómo seguimos cumpliendo las recomendaciones pues quería preguntarles ¿qué piensan ustedes que se puede hacer para que niñas, niños y adolescentes participen en este seguimiento de las recomendaciones e incluso pues no solo participar sino también incluso desde difundir ¿no? como decíamos al principio también se trata de pues poder compartir la información de poderle hacer llegar a las niñas, niños y adolescentes en los diferentes contextos pero en concreto ¿cómo podemos qué podemos hacer para que esta participación pues sea más constante ¿no? sea pues más eficaz ¿no? sea como mejor entonces no sé quién quiera empezar Kirstie adelante por favor me gustaría destacar un punto y es que dentro del informe como mencionan que cada punto inicia con la opinión que habían dado niños y adolescentes en la gran mayoría de los puntos siempre se retorna a la educación en muchas de las problemáticas de las que se habla siempre se menciona como solución que el plan educativo sea modificado sea integral y sea sobre todo inclusivo para todas y todos en diferentes aspectos y yo creo que en la educación radica que niñas y adolescentes podamos involucrarnos en esto podamos involucrarnos no solo en la discusión y el cumplimiento de estas propuestas sino también en el mero conocimiento de estas digo creo que es una realidad social que niños en primaria secundaria preparatoria ni siquiera saben de existencia de organismos como CEPINA y menos hablar de la convención de los derechos del niño menos hablar de este comité entonces si ni siquiera pueden conocer si ni siquiera son conscientes de los organismos e instituciones que protegen y ven sus derechos humanos como pueden aportar a eso no sé si soy yo pero creo que perdimos a Kirstie ¿sí verdad? ok Kirstie ¿nos escuchas? creo que no bueno igual no sé si alguien quiera tomar la palabra y ahora que se estabilice su señal le volvemos a dar la palabra adelante Georgina por favor creo que de las mejores maneras en las que podemos difundir todo este tipo de actividades sería por nosotros mismos como jóvenes creo que la comunicación entre nosotros es bastante amplia por muchos medios nos hablamos y ahorita más con la tecnología en redes sociales con influencers y demás este jóvenes que se dedican a hacer a hacer tipos de contenido para consumo social creo que se podría hacer un muy buen fuerte para que se comunicase todo esto con respecto a los derechos de niños niñas y adolescentes ese es uno y otro también es que de parte de la educación de la Secretaría de Educación Pública se implemente quizá un taller desde el momento en que los niños puedan tener clases de preescolar no sé específicamente qué niveles son no los recuerdo bien pero desde ese momento en el que ellos puedan tener un momento del día en el que convivan con quizá algún psicólogo con algún maestro con algún tutor y les empiezan a infundir esos conocimientos acerca de sus derechos y no solo eso sino que también puedan preguntarles a ellos desde que son pequeños para que vayan formando sus opiniones y con el paso del tiempo puedan seguirlas conservando y concretando más haciéndoles preguntas acerca de cómo les parece lo que viven lo que ven qué piensan lo que pasa en casa lo que pasa en la escuela si algo puede mejorar si algo puede cambiarse o si algo puede permanecer creo que desde ese momento en el que somos pequeños y nos sentimos escuchados tenemos la confianza de que el resto del tiempo de nuestras vidas podremos seguirnos sentir así de escuchados esas pueden ser dos de las maneras perfecto jorgina muchísimas gracias sí volvemos a esto como lo importante que es poder difundir y que todo parte de que puedan conocer sus derechos para que entonces puedan participar en este tipo de ejercicios en donde se trata de hacerlos exigibles entonces muchas gracias estoy de acuerdo ¿alguien más? Elizabeth adelante por favor sí gracias estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fertina sobre que existieran talleres con momentos en el área educativa donde se les platiquen a los niños desde una temprana edad a los derechos de los que los derechos que ellos tienen pues y creo que no solamente a ellos sino también a los padres porque a veces también ese es un problema que los mismos padres ni siquiera saben los derechos que tienen sus hijos ni siquiera que ellos tienen por lo mismo de la desinformación y también retomando el tema que hijos de Regina de las redes sociales estamos en una era donde pues es más fácil comunicarse a través de de alguna red social de alguna página a través de personas que son conocidas pues nacional o mundialmente así que de igual manera nosotros los jóvenes somos como los principales que tenemos esa tarea de difundir de de estar presentes porque pues también como lo dijo Georgina nuestra comunicación es muy amplia a veces con personas que ni siquiera conocemos más que a través de una pantalla pero esa misma comunicación te da la facilidad de poder jalar gente al proyecto de decirle ¿sabes qué? pasa esto únete conmigo apóyame porque no es algo que puedas hacer tú solamente es algo que se va tejiendo a través del tiempo con diferentes personas y diferentes mentalidades y diferentes maneras de de crear un cambio entonces eso y más información o capacitación para las mismas personas que están encargadas de difundir esta información a las personas adecuadas y de manera en que ellos los entiendan como dije anteriormente que esas mismas prácticas de los derechos que son de los niños que sean adecuadas para que los niños las entiendan ya sea con gráficos con dibujos con fábulas o cualquier otro material que sea apto para niños y con el que se les vaya inculcando eso desde una edad temprana para que de igual manera puedan involucrarse ellos en un futuro y puedan ser partícipes de todos estos proyectos para que las siguientes generaciones de ellos no sea tan complicado eso porque ya estaría dentro de de la misma rama de la educación perfecto muchas gracias Elizabeth si Seth adelante por favor no sé pero me da muchísimo gusto que estemos todos en la misma sintonía o sea por mucho tiempo se ha vendido ese discurso totalmente mentira que somos uno más del montón y que somos millones y millones pero yo creo que si somos uno más del motor que son agentes de cambio bien lo decían mis compañeras pues la mayor forma de difundirlo es con nosotros mismos sería un acto de gran egoísmo quedarnos con esa información que se nos ha proporcionado por distintas organizaciones o por azares del destino hemos participado en organizaciones que defienden los derechos de los NNA y la información que se nos da entonces yo creo que sí es bastante importante entender que la clave está en compartir toda la información que nos llega de forma clara y verídica entonces como toda la recopilación de los acuerdos como los anexos que vienen aquí estipulados en el formato que hoy estamos viendo pues claro que los puedes compartir con tus demás compañeros de clase amigos colonia familiares incluso haciéndolo solo con tus papás ya estás generando un cambio hay que entender que siempre hay que pensar global pero hay que actuar local hay que empezar con nosotros o sea nosotros podemos iniciar haciendo un cambio y si somos muchos los que nos sumamos pues en poco tiempo las personas que conozcan sobre el tema porque será un país entero ya entidades completas porque irá ahora sí como los mitotes en boca en boca pero ahora sí de temas muy interesantes también que lo son los derechos de los niños la equidad de género la igualdad y pues es algo súper interesante y la verdad me da muchísima alegría que todos los que estamos aquí que somos de diferentes contextos sociales de diferentes estados que vivimos diferentes circunstancias llegamos a un mismo punto que nosotros podemos generar ese cambio y desde hoy no ocupamos ni plataformas tan grandes ni conocer tanta gente ocupamos tener las ganas de hacer el cambio y por eso yo creo que nos reunimos tanto autoridades hoy como nosotros jóvenes buscando un cambio que creemos que hay ese potencial que hay esas ganas y que se puede hacer claro que se puede hacer y pues está en voz y en boca de cada uno de nosotros y otro que quería resaltar es sobre que bien lo decía mi compañera que todo llega a la educación vaya leyendo una de las de las citas que había de hablando de educación sobre los abusos sexuales o también sobre embarazos a menores de edad decían es que en la escuela no me lo enseñaron o sea cómo es posible que todavía haya maestros no con la capacitación correcta para olvidar que la escuela es laica y no hay religiones y se puede hablar de temas que son interesantes y que necesitas como joven conocer es increíble que todavía exista en el salón de clase la morbosidad y haya temas que no quiera tocar un profesor como la sexualidad y el plan de vida que son caminos indispensables para conocerte conocer a los demás y saber qué quiero en este proceder que es la vida entonces no digo que tener un hijo te arruine la vida pero pues sí es un compromiso más que pues un niño cuidando a otro niño como que no va y muchas de esas veces es por no tener la información porque el conocimiento es poder la información es poder para poder elegir y para poder decidir para poder hacer que te respeten tus derechos entonces cómo es se me hace algo muy muy grave muy grave que no se hable de ello que todavía esté muy censurado decir y hablar sobre temas que son totalmente naturales y que son necesarios claro sin llegar a la hipersexualidad de ellos siempre habiendo con los margen educativos que siempre han existido y que debe de haber pero pues sí eso es una tarea que yo quisiera agregar a esto o sea sí es muy muy necesario tomar en cuenta estos temas no sé si luego Agustín nos pudiera señalar algo de ello muchas gracias Ed sí la verdad es que lo que mencionan tanto Elizabeth como con esto de que no en realidad que la capacitación la sensibilización evidentemente tiene que estar dirigida a niñas niños y adolescentes y tenemos que tener estas herramientas y tener como todos estos planes pero en realidad también el trabajo sigue siendo con las y los adultos ¿no? como convencemos primero a las y los adultos de los derechos de las niñas y niños y después les decimos a las niñas y los niños ¿no? entonces creo que eso es muy importante y sí como me encantó tu frase de pensar global actuar local me parece que que eso es muy importante y la verdad es que reconocer pues el trabajo también hacen ustedes desde los espacios en los que trabajan en los espacios en los que se encuentran porque me parece que es como la base justo ¿no? de cómo poder llegar a más y más adolescentes y que bueno la empatía que ustedes tienen también es muy importante y creo que es digna de reconocerse y felicitarse porque pues hacen una labor bien importante Christy qué bueno que regresaste te perdimos de repente no sé si quieras completar tu idea por favor sí me botó el internet un momento pero comentaba justo sobre algo que ya varios de mis compañeros y compañeras comentaron sobre la educación y la importancia que tiene y de la que radica que niñas y niños y adolescentes no solo conozcamos sobre los derechos sino que también podamos compartirlos podamos difundir y ayudar a cumplir todas las propuestas metas y objetivos que se han presentado en el informe y que surgen a lo largo de las constantes problemáticas que enfrentamos día con día y que justo los líderes adolescentes los líderes jóvenes somos quienes podemos marcar la diferencia entre lo que se está haciendo y lo podemos percibir de diferentes formas y la alianza entre asociaciones entre instituciones entre organismos gubernamentales y de la sociedad es lo que puede marcar la diferencia entre unir perspectivas entre unir recursos entre unir también objetivos poblacionales y espacios de apertura de diálogo entonces yo creo que la alianza que puede existir también es importante para que estos objetivos puedan llevarse a cabo para que discusiones como estas puedan ser abiertas y sobre todo resuelta de acuerdo de acuerdo Christy muchas gracias creo que complementa muy bien todo lo que estábamos mencionando anteriormente no sé si Chris y Janice quieran hacer un comentario Chris adelante estamos ya un poco cerca de terminar entonces pues le pediría a Chris que fuera un comentario breve para entonces ver si nos da chance de tener una última ronda adelante perfecto gracias voy a tratar de ser lo más breve posible porque de hecho esta era donde tengo las notas más comprensivas realmente me parece que muchas veces desde el estado pensamos que el estado es este órgano coordinador de la sociedad y hasta cierto punto sí pero también tenemos que tener una perspectiva de gobernanza real que incluya múltiples sectores no solo en la consulta sino también en el codiseño de políticas públicas en este momento pues obviamente nos están escuchando están tomando notas y esto ayuda a generar nuevos insumos y nuevas políticas pero no solo necesitamos que se nos escuche a la hora de generar insumos sino que se nos que se trabaje con nosotras y hay esta perspectiva de que las juventudes no pueden generar legislación que no pueden generar proyectos de trabajo o que no pueden participar realmente en la política pública y esto es una vez más una manifestación de este adultocentrismo que hemos visto que dificulta muchísimo la participación de las juventudes en las políticas públicas ahora en propuestas un poquito más concretas y aprovechando esta idea de engancharse con lo que las juventudes ya hacen me parece que tiene que haber el codiseño de políticas en términos energéticos porque hemos visto que hay realmente un discurso muy particular desde el Estado sobre la política energética y sobre la política climática que es más que insuficiente para la crisis en la que estamos viviendo y necesitamos que las juventudes que están haciendo activismo climático todos los días estén involucradas y se les dé la oportunidad de participar no solamente a las que están ya perfiladas por el gobierno porque tienen ciertos perfiles que ayudan al discurso y eso incluye también las políticas de las contribuciones nacionales determinadas que pues en este momento creo que la consulta ya cerró pero pues incluye también todas las metas de México sobre el Acuerdo del País sobre personas LGBTQ y la ayuda a la juventud y a la niñez LGBTQ me parece que es importante fortalecer de las instituciones los llamados claros sobre los derechos de la política ha habido un poco una falta de intención o una falta de fuerza a la hora de hacer llamados y de hacer denuncias claras a los estados y me refiero a los estados de la república que tienen intenciones anti-LGBT o que tienen legislaciones anti-LGBT como lo que fue la ley del veto educativo que directamente es una falta a los derechos de las niñas niñez niños y adolescentes y su sexualidad completa necesitamos que las personas LGBT puedan expresarse directamente en sus escuelas en todos los espacios en realmente en una vida holística entonces eso tiene que venir no solo desde el fortalecimiento de las instituciones y de los llamados públicos sino también con el enganche con los activistas LGBT que ya están participando y que les importa la niñez en la comunidad sobre la educación me parece importante cada vez más incorporar la herencia cultural que tienen las personas indígenas en México y el derecho que tienen a su cultura a su idioma a sus formas culturales de arte como pueblos originarios y como pueblos independientes me parece importante que las personas que no son indígenas también aprendan de estos métodos de cultura y que eso sea parte de la curricular de forma transversal para que entonces haya este diálogo de las múltiples culturas que existen y de una educación ambiental también más completa que incluya también los saberes originarios que no solo sea el entender cómo funciona por ejemplo el cambio climático sino cómo las personas pueden resolverlo y cómo pueden enfrentarse a ello también el tema de la educación sexual tiene que ser mucho más transversalizado mucho más claro desde las políticas y eso tiene que ver no solo con los principios del currículo sino con la operalización de cómo vamos a capacitar a maestres para que ayuden por ejemplo a una persona LGBT que en realidad se vive de forma distinta o una chica a que no quede embarazada o sea cómo puede funcionar esto no solo desde un principio bien intencionado del Estado sino en una práctica real que se tiene en todas las políticas públicas por último yo sí haría un marco a la coherencia de las políticas públicas porque obviamente la obligación del Estado garantiza los derechos de todas las personas en este término muy importante que menciona Regina sobre la interseccionalidad pero esto no se está cumpliendo en todos lados y de hecho en el mismo chat una persona que se llama Mia Belinda Navarro está mencionando que eso no es una realidad y eso tiene que venir directamente desde el Estado para transformar a través del emprendimiento juvenil el emprendimiento infantil también desde la misma el mismo diálogo de múltiples actores transformar el lado local como mencionas por último me parece importante que la educación sea directamente antipatriarcal y aquí nos enganchemos con los grupos feministas en México que por amplio les pido en los últimos y dejar en claro que las formas en las que las personas aprenden las formas en las que las personas nos relacionamos entre nosotros en las que nos relacionamos con el Estado y cómo funcionan nuestros derechos están directamente opuestos a situaciones que se dan en el Estado mexicano de violencia de género de esta presión constante que viven las mujeres y las personas que le creen y también el acceso a las políticas que tienen este techo de cristal que tienen diferentes poblaciones supongo que eso sería todo gracias muchas gracias Cris con los temas que pusiste ahorita en la mesa nos podríamos echar otra hora y media sin problema para poder comentarlo todo la verdad es que lamentablemente no tenemos el tiempo pero la verdad es que todo lo que mencionas es muy importante yo sí quiero nada más tocar como el tema que mencionabas de LGBTI por ejemplo hablando específicamente sobre el informe sí reconozco que hay un gran vacío al respecto y que eso tiene que ver un poco también sobre cómo se está desde las instituciones del Estado atendiendo entonces eso por ejemplo es algo que sí reconocemos y que está ahí pero bueno la verdad es que lo que mencionas como educación indígena el tema de educación sexual el tema de igualdad son muchísimos que la verdad es que me encantaría poder tener mucho más tiempo para conversarlos pero bueno lo que quiero que sepan es que estamos tomando nota de todos los temas que ustedes están poniendo ahora en la mesa que esto se va a llevar a la comisión para que lo podamos discutir y que encontraremos la manera también de hacerles una devolución sobre esto que estamos platicando ahora entonces nada más lo pongo ahora un poco por el tiempo les tendríamos un minutito para que Agustín Regina Dinora puedan hacer algún comentario y entonces podamos ya concluir entonces no sé Agustín Regina quien quiera Dinora quien quiera Regina adelante por favor muchas gracias Fátima pues un comentario también de lo que estaba comentando Cris en cuanto a la participación de niños niñas y adolescentes en la toma de decisiones en elaboración de políticas comentarles también que pues desde la corte estamos muy interesados en escucharles este estamos actualizando actualmente el protocolo que es como un manual para las personas que imparten justicia en casos que están involucrados niños niñas y adolescentes este se está acabando el proceso consultivo y precisamente esta semana justo empezamos la consulta con las propias niñas y adolescentes que han pasado por algún proceso judicial también para que nos cuenten su propia opinión respecto del trato que los dieron en tribunales cómo vieron las instalaciones si les explicaron bien de qué se trataba su proceso cuál era su papel en el juicio y también si les dieron seguimiento pues a a todas sus dudas durante el juicio ¿no? entonces nada más pues compartirles también que pues esto es muy importante para nosotras y que bueno este documento va a ser también muy importante se le va a hacer llegar a va a dirigir a todas las personas juzgadoras que deciden casos sobre niños niñas y adolescentes y que un punto también muy importante es que las sentencias que resuelvan pues también tengan un lenguaje que a ustedes les puedan explicar que no sean estas palabras rimbombantes que usamos muchas veces las abogadas los abogados en la sentencia sino que tenga una lectura fácil y que a ustedes les quede muy claro qué se decide en la sentencia qué se decide sobre su vida y sus derechos y que cualquier duda que tengan también pues les pueda pueda ser consultada entonces bueno en ese sentido les quería compartir esta información muchas gracias Regina sí Agustín si gustas la verdad yo lamento que haya tan poquito tiempo porque de verdad pusieron muchísimos temas en esta última ronda y pues me quedo con muchas ganas de abordar varios de dialogar seguir dialogando con ustedes ojalá más adelante haya nuevas oportunidades quizás elijo uno uno de todos los que pusieron y es este pendiente que tenemos con todos los colectivos las personas que forman parte de las disidencias sexuales de las distintas personas que están digamos en esto que hoy hemos llamado la comunidad o las comunidades LGBTIQ y más solo decir pues que hace ya algún tiempo que hemos procurado desde la Secretaría de Salud hacer algunos diálogos tener un diálogo constante con las comunidades pequeña anécdota yo trabajaba trabajé muchos años en el programa de VIH entonces siempre que hablábamos del tema de salud del colectivo LGBTI decían que los atiendan los de VIH y decíamos es que no puedes encasillar que el único tema de salud que pone en riesgo a las comunidades LGBTI sean las infecciones de transmisión sexual como si solo eso fuera el reto es una manera de estigmatizar en fin eso nos ha costado trabajo pero hemos tomado medidas dialogando mucho con colectivos y con mucho acompañamiento de CONAPRED y dentro de poco ya está de hecho pues a punto de darse iniciar una capacitación con unos módulos que trabajamos en colectivo con muchos grupos para trabajar enfáticamente con el personal de salud de los primeros niveles de atención con un énfasis desde luego en modificar nuestras prácticas hay que reconocer las prácticas estigmatizantes que tenemos en el sector salud es todo un reto de verdad es un asunto que bueno que se puso en la mesa Fátima reconoce que pues en el informe hay esa brecha y este desde luego es un tema central junto parte integral de la salud sexual y reproductiva y bueno ojalá pronto estará lista esa capacitación y desde luego pues el compromiso de que con las distintas alianzas institucionales que coordina Sipina pues podemos también darles a conocer estos esfuerzos del protocolo de atención a la salud de la comunidad LGBTIQ y más muchas gracias sería de esa parte muchas gracias Agustín Dinora si tuviera en un minutito por favor un minutito para darles las gracias a todas y todos los participantes de este diálogo que resulta súper enriquecedor para nosotros en la institución me llevo todo una serie de apuntes como ya mencionaron extensos de todas maneras voy a pedir la grabación de esta sesión para poder hacer digamos notas exhaustivas sobre lo que nos acaban ustedes de mencionar si los quiero invitar las quiero invitar a todas a que revisen si les es posible la el cambio tan importante que se está dando en educación básica sobre todo desde nuestros libros de texto de educación cívica y ética muchos de los temas que ustedes abordaron aquí están siendo renovados con una nueva perspectiva con una visión interseccional desde esos libros que yo los conmino a que revisen este con ojos digamos benevolentes va y aquí estamos a sus órdenes muchas gracias por la invitación muchas gracias dinora en cuanto a los comentarios por ejemplo nos pone acá leilani cepeda que cómo puede formar parte pues de la comisión y de estos ejercicios entonces decirle que el diálogo se invitó a través de los grupos organizados entonces será por ahí que continuemos por lo menos por lo pronto los ejercicios entonces pues le invito a que pueda justo como trabajar directamente con los con los grupos organizados para que entonces podamos estar en contacto con ella por ejemplo también Urias Herrera Martínez nos decía que sería importante conocer la planeación de las actividades para que sean consideradas de manera anual quizás y que pues nos envíe la invitación solo unas horas antes entonces eso también lo tomamos en cuenta creo que es una buena sugerencia para que podamos también estar todas y todos conectados Mía Belinda Navarrete nos dice que pues como adolescente es muy importante que las organizaciones protejan sus derechos pero que por experiencia a veces se sienten inseguros ya que en muchos lugares no se respetan estos derechos o en algunas instituciones no se implementa el conocimiento de la misma entonces creo que es parte de lo que hemos estado conversando de cómo en realidad todavía hay mucho trabajo que hacer dentro de las instituciones y que bueno estos ejercicios y poderles escuchar directamente pues contribuye a ir mejorando eso nos dicen por acá también Ricardo Barajas Osorio cómo podemos impulsar que las recomendaciones del informe ante el comité de los derechos del niño sean realizadas para las NNA de comunidades y ejidos rurales creo que coincidimos todos todas y todos acá que pues es de las cuestiones complejas que seguimos trabajando pero que bueno estamos reconociendo que parte de lo que podemos hacer es tratar de que desde las y los adolescentes y desde las instituciones pues se puedan ir sumando estos grupos en situación de vulnerabilidad atendiendo estas realidades que estamos mencionando y por ejemplo bueno también algunas cuestiones sobre el tema de la sexualidad y de los temas de educación que bueno por supuesto Inora se lleva para poderlos ir atendiendo y bueno creo que eso como a muy grandes rasgos la verdad es que me parece que como mencioné pues los temas son muchísimos pero bueno creo que hicimos un esfuerzo por tratar de verlos aquellos más relevantes y que pues podíamos atender ahora la verdad es que les agradezco muchísimo por este ejercicio yo me comprometo personalmente tratar de que este ejercicio se vuelva a hacer no muy lejos en el tiempo y que podamos tener incluso algunos otros representantes de la comisión para poder ver algunos otros temas y que a lo mejor este ejercicio se pueda hacer algo periódico que nos ayude justo a estar en comunicación pues muchas gracias le voy a dar ahora la palabra a Ricardo Bucio que es el secretario ejecutivo del SIPINA para que nos pueda dar un mensaje de despedida adelante Ricardo bien pues que gusto verles verlas no veo a todos los que están escuchando solo a los panelistas pero les saludo además ya nos habíamos encontrado en otras ocasiones con algunos con algunas de ustedes quisiera decirles solo algunas ideas muy concretas a partir de lo que se ha mencionado y a partir de lo que viene primero nada más este reconocimiento de que por fin se logra algo que la convención dice que tendríamos que haber hecho desde el día uno que la ratificamos que es escuchar a los sujetos de derecho nos tardamos 30 años pero pero ya lo hicimos y no hay vuelta atrás no hay manera de dar vuelta atrás yo creo que en esto es importante que que ustedes así como mencionaba Agustín el no mencionabas tal cual mencionabas el tema de VIH pero el movimiento que llevó a que se institucionalizara la el trabajo la atención a las personas con VIH y SIDA fue un movimiento ciudadano que comenzó y no paró no no como como lo ha sido el feminismo también hay momentos hay etapas en que comienza ciertos temas a insertarse en la vida pública y no tienen reversa no deben de tener reversa aunque siempre hay resistencias pues para que esto pase esto me parece que es justamente el tema con la participación de ustedes en la en la voz de México sobre cómo se vive la convención de lo que falta para implementarla adecuadamente y de todo lo que falta en general puede que de muchos temas no se tenga conocimiento especializado pero no importa un amigo un amigo mío decía uno puede no saber de qué número calza pero sí sabe qué zapato le queda bien y sí podemos saber qué funciona y qué no funciona cuáles son las cosas que deberían de estar pasando de manera distinta como lo que bueno lo que tenemos muchos ejemplos de situaciones así en donde hay este protestas expresiones voces que dicen esto debería de estar pasando de otra manera yo yo creo que pensando en que este movimiento este proceso empieza y tiene que ser tendencialmente creciente tiene que ser un movimiento creciente debería de producir algunas cosas formales y otras informales dos formales que se me ocurren una representación habría que ver de qué tamaño y según las posibilidades de las instituciones pero una representación de quienes son los sujetos de derechos debería de estar cuando México sustente el informe esperamos que ya va a poder ser presencial porque seguramente no es este año será el siguiente y debería de haber una representación así en realidad lo hay en todos los demás comités de órganos de tratado a mí me ha tocado ir a tres o cuatro y claro están los colectivos feministas en la CEDAO y están los grupos sobre todo que viven mayor discriminación racial en el CER y están las personas con discapacidad en el comité específico están poblaciones y grupos migrantes también en la convención de trabajadores migrantes y sus familiares pero en la sustentación de niños niñas adolescentes no han ido los sujetos de derecho esa es una de las cuestiones formales pero quizás la más importante es que después de este informe combinado que se está presentando el siguiente informe no debería de tener esto que Fátima expresaba y que lo pueden ver ustedes cuando se asoman al informe el punto tal del artículo X de la convención y la primera parte el primer párrafo dice los niños niñas adolescentes opinan que falta esto y que esta situación se está viviendo así y ya después dice lo que hacen las instituciones yo creo que tendría que haber una visión más articulada no tendría que haber en un proceso mucho más avanzado una visión de que los sujetos de derecho dicen tal pero el Estado dice tal ¿por qué? porque tendría que haber más incidencia de ustedes de ustedes en la política pública y tendría que haber más garantía de derechos por parte de las instituciones tiene que acercarse ese proceso a que México tenga una voz conjunta a que México tenga realmente una voz coordinada esas son cosas que deberían de pasar más o menos formalmente pueden pueden seguir pasando porque hay no de manera generalizada pero hay un proceso también de aprendizaje que hemos estado viviendo las instituciones públicas y es un proceso de aprendizaje en muchos sentidos en principio yo lo escucho muchas veces cuando alguien está en un conversatorio en un diálogo intergeneracional con ustedes y después dicen es que escuché cosas que me tienen sorprendido no pensé que hubiera esta esta capacidad o no pensé que hubiera cosas que son problemáticas y que nosotros no alcanzamos a ver como problemas nos parecen incluso buenas cosas una restricción por ejemplo ahorita hablabas Cris de los derechos sexuales y reproductivos una restricción a los derechos sexuales y reproductivos nos parece positiva y ellos dicen que no que pasa que pasa aquí hay autoridades lo estamos viendo ahora en algunas entidades federativas del país que dicen que es mejor suspender y acotar en todo caso dar educación sexual integrada en sexualidad a niños niñas adolescentes solo si los padres están de acuerdo solo en aquellos temas que los padres están de acuerdo si les preguntamos a ustedes van a decir pero nada más un poco cuál es el cacao mental en dónde está el cacao mental hay un problema con la visión adulta sobre este tema nos van a decir cosas distintas entonces hay un aprendizaje es un proceso de aprendizaje que hemos estado haciendo también quienes somos hoy servidores servidoras públicas y es un proceso de aprendizaje también institucional ¿qué quiero decir con esto? también las dinámicas de las instituciones aunque nos vayamos y entremos y cambiemos quienes estamos en estos cargos hoy día las instituciones también aprenden y hay un momento en que van a ir integrando esto pero para esto sí es necesario que bueno así como ustedes han dicho también hay un aprendizaje de parte de ustedes y claro que no solo es de quienes están aquí no solo es de Cristi o Elizabeth es un aprendizaje también generacional porque yo estoy seguro que quienes estamos acá y quienes comparten nuestro rango de edad pues aquí pongámonos a Agustín y yo para no meter a Fatih por ejemplo pero quienes no teníamos ningún tipo bueno ni siquiera teníamos convención en principio no podíamos hablar de la convención porque la convención no existía derechos humanos tampoco en todo caso eran un tema perseguido por el Estado pero no había manera de participar ni decirle a los gobiernos qué pensábamos sobre A y B había manera de escuchar hay un aprendizaje generacional también que ustedes lo que me parece que sí les toca es tratar de que se reproduzca intergeneracionalmente y aunque no son muchos años de diferencia quienes hoy tienen entre 5 y 10 sí tienen una diferencia con ustedes y su visión y son el grupo que hoy tiene que ir recibiendo estos aprendizajes que tiene que ir aprendiendo que tiene derechos y qué quiere decir que tengo derechos quiere decir poder hacer lo que se me pegue la gana o quiere decir que puedo vivir en las mejores condiciones posibles y que la población adulta y sus instituciones tienen que trabajar para ello quiere decir que yo me puedo comer cualquier cosa o quiere decir que quienes están en la industria alimentaria tienen que producir cosas sanas no pueden vendernos porquería no pueden vender no pueden lucrar con la violencia vendernos violencia todo el tiempo no pueden lucrar con el sexismo no pueden no intervenir cuando estamos siendo víctimas del ciberdelito cuando la pornografía infantil está ahí y todas y todos ustedes son posibles víctimas de eso entonces hay una parte que se tiene que hacer de aprendizaje intergeneracional yo les pediría que aprovechando los colectivos a los que pertenecen incluso colectivos estudiantiles Georgina como Conalep que tiene una expansión brutal en el país haya esta perspectiva de cómo ayudamos a los niños ¿no? cómo los adolescentes ayudan a los niños primero porque todavía no se les olvida que es la niñez como a nosotros ya se nos quedó tan lejos que pensamos que quedarse callados y apuntar es mejor que jugar y aprender ¿no? hay una parte que que les les digamos donde tienen mucha mayor empatía pero también tienen aprendizajes que nosotros no tenemos todavía ¿no? y tienen posibilidades que nosotros no hemos descubierto todavía Greta Greta Thunberg que ustedes recordarán esta chica sueca puede mover al mundo porque no está de acuerdo con las políticas contra el cambio climático y ni siquiera tiene que ser experta en cambio climático ¿no? Greta lo que dice siempre es escuchen a los expertos ¿no? la cosa está mal porque no escuchan a los expertos porque toman decisiones pues basadas en quién sabe cuánta cosa en ideología en perspectivas de lucro económico pero no escuchan a los expertos no se necesita saber todo si se necesita tener conciencia y una una posibilidad de intervenir socialmente eso ha llevado a que tengamos un sistema de derechos incompleto imparcial inacabado pero un sistema de derechos que no teníamos antes mayo del 68 bueno 68 en general aquí octubre del 68 la primavera de Praga la 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 los movimientos también en Egipto el los movimientos estudiantiles ahora ven ustedes en Chile en realidad son hechos por ustedes no no son conducidos por la población adulta hay una enorme cantidad de cambios que producen niños niñas adolescentes cuando no aceptan que su voz no sea escuchada cuando no aceptan más que sigamos tomando decisiones que han ido llevando al país de una forma o de otra a situaciones muy peligrosas muy complejas de gran de enorme inseguridad cuando no aceptan vivir en un país que produce muerte homicidios que produce violencia que produce acoso sexual a todas a todas las niñas todos los días en todos los espacios del país cuando no aceptan eso hay posibilidades y tenemos grandes ejemplos mencionaba el de IBIH pero muchísimos ejemplos no hay propiamente esto revisen un día si quieren con detalle no hay propiamente ningún sistema de derechos que hoy tenga una capacidad institucional que esté en un programa público que tenga recursos públicos y que tenga una ley atrás que no haya tenido primero una propuesta y una presión ciudadana nada ha venido gratis ahora toca reconocer los derechos eso es lo que dice la constitución pero antes en la perspectiva de que se otorgaban tampoco eran gratis ninguno se otorgaba de manera gratuita todos han sido fruto de esta de luchas ciudadanas y quisiera decir un comentario sobre algo que dijo Fati sobre que seguramente decías será mejor cuando ustedes estén a cargo de las instituciones o en algún momento dijiste o bueno es posible que sí yo estoy seguro que va a ser mejor seguro seguro que va a ser mejor porque no solo porque tienen más capacidades porque tienen más información sino porque hay una cosa que si ahora pueden cuidar y conservar va a redundar en cosas muy positivas en adelante cuando hablamos de este conversatorio ustedes ven la ficha técnica la ficha técnica no dice solamente coméntenos sus perspectivas hablen de sus ideas no la ficha dice queremos escuchar sus experiencias sus emociones sus sensaciones qué quiero decir con esto tienen una visión más integral más integrada de la vida y esto lo necesitamos pareciera que ser persona adulta es irse parcializando y entonces quito mis emociones quito algunas sensaciones digo este siempre digo es cuánto al final y tengo no sé pareciera que nos metemos a un cartabón que es muy complicado es muy complicado para poder producir frutos importantes para la vida para la vida finalmente lo que dice la convención es cómo mejorar la vida no sólo la de niños y niñas porque en realidad si mejora la de niños niñas y adolescentes mejora la vida hay programas por ejemplo los hemos visto que se llaman espacios seguros para las mujeres pues hemos estado un poco trabajando para que no se llamen así que no sólo no se llamen sino tengan una perspectiva distinta porque si un espacio es seguro para un niño o una niña es seguro para las mujeres pueden un día yo llegué a a Oslo y en Oslo ver a niñas de seis o de siete años viajando solas en el metro habla de que esa ciudad para sus niñas y para sus niños que es ese espacio es un espacio seguro para todos y para todas algo puede pasar si algo puede pasar pero en principio está pensado y está pensado también entonces no sólo desde perspectivas muy parciales sino desde una perspectiva general que se necesita para la vida entonces yo les invito que para que esto que seguramente va a ser sea una realidad no asuman que la vida adulta quiere decir ir eliminando partes dimensiones de la vida que son indispensables a la vida que son indispensables después también para tomar decisiones en la vida Agustín hablaba sobre el estigma hacia las personas con VIH en realidad hablaba sobre el estigma de las personas de la comunidad LGBTI y sobre la relación con el VIH que había hace unos años que todavía existe lamentablemente pero ya mucho bastante menos el estigma finalmente es una marca que ponemos y a partir de la cual decidimos tomamos decisiones que afectan a los demás en razón de quién creemos que son los demás de quién creemos que son los demás quién cree las instituciones públicas que son los niños y las niñas quién cree que son los adolescentes quién cree qué cree la política pública que pueden aportar los adolescentes a este país déjenme decirles los principales programas que tenemos más allá de los educativos contra el embarazo adolescente contra la delincuencia juvenil contra el reclutamiento forzado contra el abuso sexual contra las adicciones hay una perspectiva estigmatizada hacia la adolescencia y hay que ir en contra de sus propios peligros son una población en una etapa peligrosa al menos eso se puede leer de lo que dice la política pública la política pública para la niñez para la primera infancia dice a favor de la lactancia a favor del cuidado a favor del crecimiento a favor de la nutrición a favor de la no violencia a favor del crecimiento del desarrollo de la persona pero llega la adolescencia y parece que el chip es otro hay que cuidarnos de ustedes estos estigmas es muy importante que también los vayamos desarmando conjuntamente estas visiones que nos hacen que hagamos ciertas cosas y que evitemos ciertas cosas parcializando lo repito a la persona nuevamente cuidemos entonces también que en el camino que tenemos de promover los derechos de niños niñas adolescentes sus propios derechos en sus propios colectivos no haya ciertos estigmas no digamos esto sí pero estos otros no yo recuerdo hace unos años cuando en 2010 2009 fue pero en 2010 estaba en pleno el tema de la aprobación del matrimonio igualitario entonces con colectivos que lo estaban impulsando yo les decía oigan esto está muy bien lo vamos a lograr vamos a lograr también la seguridad social cosa que paulatinamente sí se logró y de una vez vamos buscando que haya también seguridad social y derechos laborales completos para las trabajadoras del hogar y algunos me decían está bien pero por qué no empezamos por por honorarios y por un contrato y porque haya porque se les paguen las consultas médicas en un dispensario entonces yo decía perfecto regresemos al concubinato de las personas homosexuales no hay no hay problema no 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 ahí necesitamos matrimonio igualitario adopción todos los derechos perfecto necesitamos todos los derechos para todas las personas todos los derechos para todas las personas no nos va mejor como sociedad está clarísimo hay mucha evidencia si buscamos todos los derechos para un grupo de población y esto necesariamente va en contra de los derechos de otros grupos otro grupo de población todos los derechos para todas las personas es lo que dice el título primero de nuestra constitución no dice ninguna otra cosa y además dice incluso una lista de los motivos prohibidos por los cuales se debe discriminar a cualquier tipo de población bien pues yo les invito a que sigamos en esta en esta perspectiva a que sigamos trabajando conjuntamente en pro de los de los de sus derechos pero de los derechos humanos de un esquema de un sistema de una sociedad de una cultura de derechos y en contra también de los prejuicios y de las perspectivas que minimizan a ciertas personas que hacen que tengamos programas pobres para personas pobres que tengamos servicios malos para personas que están en una situación de vulnerabilidad y que tengamos un sistema y subsistemas de privilegios que no queremos eh eh tocar pues que queremos que avance el país con derechos pero siempre y cuando no haya eh privilegios que se que se toquen nos va a convenir a todos y a todas vivir en una mejor sociedad pues les agradezco muchísimo gracias por el espacio eh eh el largo para poder cerrar aquí y eh aprovecho además para eh agradecerles eh pues a tanto a las instituciones de aquí presentes como a ustedes que representan un montón de de chicos y chicas en todo el país eh el espacio que he tenido de trabajo con ustedes en este eh secretariado durante cinco años yo termino el lunes mi trabajo en el en el Sipina y ha sido realmente maravilloso y ha sido además un reencuentro que con eh no solo con con las instituciones o derechos ha sido un un reencuentro con mi propia eh infancia con mi propia adolescencia con mis propios prejuicios es un aprendizaje personal riquísimo les agradezco muchísimo que estén muy bien muchas gracias Ricardo y bueno pues nada más otra vez agradecerles por estos veintiocho minutos que nos pasamos pero que creo que valieron muchísimo la pena eh bueno vamos a hacer el esfuerzo porque este video esté en la página del Sipina en el Facebook ahí también pueden encontrar todos los demás diálogos intergeneracionales de todos los temas y pues nada muchas gracias por el tiempo muchas gracias por el interés y estamos en comunicación hasta luego buenas tardes gracias